Momentos de angustia y desconcierto fueron los que vivió la familia de Angélica Rivera, de 49 años, el pasado viernes 12 de julio, cuando la actriz sufrió un accidente en su casa de la CDMX y tuvo que ser operada de emergencia ante la gravedad de sus lesiones. Aunque Sofía Castro, de 22, aseguró en las redes que la situación no era grave, una persona cercana a la familia nos contó que Angélica se cayó porque iba tomada y que su vida pudo haber estado en riesgo, de no haber sido por la pronta atención médica que recibió. Cuéntanos qué fue lo que le pasó a Angélica Rivera. Mira, Angélica y su familia han sido muy herméticos sobre el tema, pero lo poco que nos dijeron a sus amigos más cercanos es que el viernes ella había sufrido un fuerte accidente. ¿Qué les dijeron? Al principio no mucho, por eso pensamos lo peor, como que se había accidentado en su auto, pero luego nos dijeron que se había caído de las escaleras de su casa. ¿Cuáles heridas tenía cuando llegó al hospital? Angélica se dio un fuerte golpe en la cabeza, llegó con el ojo morado e inflamado y tenía la mandíbula zafada. Su situación era tan delicada, que entró a cirugía con su médico de cabecera, el doctor Raúl López Infante, quien siempre la atiende en cuestiones estéticas, y por la gravedad de la situación, no la hicieron esperar. ¿Saben si se mareó o si se distrajo? Ellos dijeron que fue un descuido de parte de ella, pero la verdad es que Angélica se había pasado de copas una noche antes, apenas podía caminar y al llegar a su casa, al intentar subir las escaleras, se resbaló, se golpeó con el barandal y rodó por varios de los escalones. En serio, sí, por eso su familia no quería que se supiera que ella estaba internada, hasta guaruras llevaron para impedir que la gente la viera. Por cierto, ¿quién le avisó a la familia? Sofía fue la que le llamó a sus tías y a su abuelita, la señora María Eugenia, quienes se hicieron cargo de todo. ¿Y por qué Sofía publicó en las redes que su mamá estaba bien? Porque se lo pidieron sus tías Carolina, Elisa y Maricha. Después de que ella fue primera dama, ellas se creen de la clase alta, y si se supiera que Angélica se cayó en su casa porque iba ahogada en alcohol, se les caería la cara de vergüenza. Entonces por eso llevaron a mucha seguridad. Claro, cada una llegó con al menos cinco guaruras que no se les separaban, y sobre todo impedían que cualquiera subiera al piso donde tenían a Angélica, mientras que la señora María Eugenia se encargaba de hacer los trámites para que la cirugía fuera lo más rápida posible. ¿Qué les dijo el doctor? Aunque las lesiones eran graves, él es una eminencia en cirugía plástica e hizo un trabajo tan excelente, que incluso le dijo a Angélica que en unas cuantas semanas se recupera. ¿Cuántos días estuvo internada? Ingresó el pasado viernes y se esperaba que saliera el domingo, pero hasta la noche su doctor no la dejaba salir, lo cual la puso muy mal, pues ya no soporta estar en el hospital, y finalizó. Al cierre de esta edición, la actriz seguía internada. Punto. Entérate de todos los detalles en nuestra edición impresa 1174 y al descargar la edición digital enriquecida en nuestra app TV Notas, da clic de acuerdo con el sistema operativo de tu dispositivo móvil, Let's Block ADS. ¡Gracias por ver el video!